Siguiendo con nuestra temática de nomenclatura, vamos a ver a continuación la nomenclatura de algunos alcanos complejos ramificados. Y lo primero es tener en cuenta que algunos grupos o ramificaciones, mejor dicho, tienen un nombre particular. Por ejemplo, estas ramificaciones que están acá, de tres átomos de carbono, en el primer caso, su nombre vulgar, o sea, el nombre común, isopropil, el nombre no-yupac per se. Tres, carbono, no está conectado directamente por un extremo, como está conectado por el centro, es un isómero de un propil lineal, por eso el nombre isopropil. Ahora, aquí surgen algunas interrogantes y es, ¿qué letra vamos a considerar para el orden alfabético? En los iso, el iso está pegado al nombre de la cadena, que tiene tres carbonos, por eso es un propil, y se considera la I. Para la alfabetización de la ramificación. Lo mismo al de al lado, tiene cuatro carbonos, uno, dos, tres, cuatro. Aquí en la posición dos está ramificado a su vez un isobutil. Esta línea azul significa que ahí está conectada la cadena, la cadena principal. Esto es una ramificación de una cadena más grande. En color azul nuevamente, ya voy a mencionar lo de abajo, tenemos otra posibilidad. En vez de isobutil, el isobutil tiene varios isómeros posibles. O sea, esto que vemos acá, el isobutil, el secbutil, el tercbutil, son isómeros entre sí. Son ramificaciones isoméricas, por cuanto la cantidad de carbono y de hidrógeno presente en ellas es exactamente la misma en los tres casos. En el primer caso no, porque solamente hay tres carbonos, pero ahora en todos estos otros casos hay cuatro átomos de carbono con una conectividad diferente. Isobutil, isómero de butil, eso quiere decir, o sea, un butil lineal, un n-butil normal, o sea, linealizado, sería uno, dos, tres, cuatro. Pero como esto se ramificó, es un isómero, sec, porque tenemos que el carbono que está acá, el carbono uno, considerando que la cadena es el punto donde se conecta, este carbono es un carbono de tipo secundario en cuanto a que tiene dos vecinos en su ramificación. Y terc, el carbono que se conecta a la cadena principal, es un carbono terciario en cuanto a su entorno de ramificación. O sea, viendo solo el entorno de la ramificación, vemos que este es un carbono con tres vecinos, terc de terciario, este carbono de acá, del sec-butil, tiene dos vecinos en su entorno de ramificación secundario. De ahí los nombres sec y terc. Para la alfabetización, el isobutil, hay que considerar la I de iso. Pero, mucho cuidado acá, en los segundos y tercer casos, en el sec-butil y en el terc-butil, para la alfabetización, vamos a considerar solamente la B. Entonces, voy a destacar, en color naranjo, la B de butil va a ser la letra a considerar. El prefijo sec o el prefijo terc no se toman en cuenta a la hora de alfabetizar y ordenar por orden alfabético. Ahora, nótese lo siguiente, la forma IUPAC de nombrar estas ramificaciones particulares que son muy comunes en la química orgánica, en la química medicinal, o sea, en la química de fármacos. Sería nombrarlos mediante el método IUPAC, que considera a la ramificación como una especie de mini-alcano, como un alcano pequeño dentro de otro alcano, para que se entienda la idea. Entonces, podemos hacerlo así, que desde el punto donde se conecta a la cadena principal, ese punto va a ser nuestro punto 1. ¿Lo ven? En todos los casos, se le da el número 1 al punto donde se conecta a la cadena principal. Entonces, vuelvo a insistir, el punto de conexión se numera 1, y por lo tanto, a partir de ahí, numeramos encontrando la mini-cadena más larga posible. Entonces, en el primer caso, en la posición 1, esto tiene un grupo metil a su vez conectado, por eso el nombre 1-metil-etil, porque en 1 tiene un grupo metil, y a su vez esta es una cadena etil. En el segundo caso, la cadena sería de tipo propil, por eso el nombre ahora 2, porque en la posición 2 está la subramificación, 2-metil-propil. Luego, el último sería 1-metil-propil, porque el metil ha cambiado de la posición 2 a la posición 1. 1-metil, este es el CH3-propil. Y en el último caso, aquí independiente para donde ustedes decían numerar, la cadena principal de esta ramificación siempre va a tener dos átomos de carbono, 1-2, o hacia arriba, 1-2, 1-2. Entonces sería 1,1-dimetil-etil. Recordemos que ya habíamos mencionado en un video anterior que la IUPAC exige ser redundante a la hora de nombrar sustituyentes repetidos. O sea, en la posición 1, dos veces hay metiles, por eso se coloca 1,1, dos veces 1,1-dimetil. Volvemos a ser redundante con esto de di. ¿Y cómo se considerarían para la alfabetización, en color rojo, aquí abajo? Para la alfabetización, muy simple, en el primer caso el nombre sería con la M. La M contaría para la alfabetización, así que cuidado porque aquí vemos que hay una clara diferencia si lo nombramos como isovutil o si lo nombramos como 2-metilpropil. Ahora es una M. Lo mismo acá, en el secvutil, si lo nombramos como 1-metilpropil, la M. Pero cuidado acá, porque en el tercvutil, si lo nombramos como 1,1-dimetil, el di, como dijimos en un video anterior, no se considera en la alfabetización, sino que la M. Entonces sería 1,1-dimetil-etil. Entonces, estos sustituyentes que son tan conocidos, tan repetitivos, mi consejo, si están estudiando nomenclatura, es que se los sepan. Lo mejor es sabérselos para poder aplicarlo de manera rápida y los vamos a aplicar en los siguientes ejercicios problemas. Bien, consideremos entonces este alcano, aquí dibujado. Recuerden que el primer desafío es encontrar la cadena más larga posible. Esa es la primera regla y que apela a nuestro sentido común. Bueno, si empezamos a numerar, por ejemplo, de izquierda a derecha, tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí hay que seguir para abajo, 7, 8, 9. 9 átomos de carbono. ¿Qué pasa si numeramos desde arriba? Bueno, desde arriba tendríamos, en otro color, 1, 2, 3, 4. Y aquí vemos una numeración más chica. Y fíjense lo siguiente, si seguimos hacia la derecha, sería 5, 6, 7 y 8. Y si seguimos para el otro lado, sería 5, 6, 7 y 8. O sea, tanto si bajamos como si giramos a la izquierda, tenemos que la cadena sería de 8 átomos de carbono. Así que descartado inmediatamente con esta numeración de este tipo. Lo mismo es partir de acá, de este extremo que estoy señalando, porque es simétrico claramente. Entonces, en color rojo tenemos la cadena principal. Entonces, en color rojo tendríamos que 1, 2, 3, 4, 5. Esta cadena en la posición 5 contiene una ramificación. Si numeramos al revés, tendríamos 1, 2, 3, 4 y 5. O sea, si numeramos de izquierda a derecha, o de izquierda de la parte, de derecha de la parte inferior hacia la izquierda, la numeración es exactamente igual porque este 5 está al medio. Entonces, la cadena principal, conclusión, como tiene 9, es un C9, un alcano de tipo C9, entonces es un nonano. Recordemos, la terminación ano significa alcano, nona significa 9. Es un nonano. Y un detalle más, recordemos que los alcanos, cuando no tienen ningún tipo de funcionalización, su fórmula sigue la estructura de tipo CN, H2N más 2. O sea, en base a esto, tenemos que la fórmula de este alcano sería C9, H20, porque sería 2 por 9, 18, más 2, 20. Y ahí ustedes se pueden ejercitar contando átomos, contando hidrógenos, o sea, pasando de la estructura de puntos y líneas a la fórmula condensada que vimos en un video anterior, y se van a dar cuenta que efectivamente esto es un C9, H20. Bien, en la posición 5 ahora, tenemos lo siguiente, entonces voy a editar la imagen para que podamos darle nombre al grupo de la posición 5. En la posición 5, nace una ramificación, y aquí tenemos que nosotros identificar esta ramificación. Lo primero y lo más empleado es usar esta nomenclatura clásica, con estos nombres vulgares que habíamos mencionado, en cuanto a que son los nombres comunes, y este es un grupo que tiene 4 átomos de carbono, y este es el famoso grupo isobutil. Ahí la verdad es que no hay otra manera de derivarlo mediante la lógica, solamente decir que hay 4 átomos de carbono, o sea, esto es un derivado de tipo vut, vutil, il, porque es una ramificación, pero ya la única manera de acordarse que esto es un segvutil era retener la información, o sea, saber que cuando está ramificado en esta posición, lo que tenemos acá es un isobutil, perdón. Entonces, el nombre posible para esto sería isobutil. Ahora, ¿qué pasa si le queremos dar el nombre de acuerdo a la UPAC? Bueno, en cuanto a ramificación, vamos a decir que el punto, el carbono por el que se conecta, lo vamos a numerar como 1, entonces este va a ser el punto 1, pero nótese de la ramificación, entonces en color verde, anoto ahí un 1, y ahora busco mi cadena más larga, aquí tenemos un punto simétrico, entonces sería 1, 2, 3. Ok, entonces digo, esta es una cadena de 3 carbonos, C3, esto sería un propil, un propil que a su vez, en la posición 2, tiene un CH3, o sea, un grupo metil, por lo tanto, en vez de isobutil, lo podemos nombrar también, como 2, metil, propil, entonces la que prefieran, en realidad ya las dos son importantes, todavía esta forma común de nombrar el sustituyente, se ocupa muchísimo, como les digo, sobre todo en moléculas complejas, como los fármacos, en la química medicinal, esto es muy muy común, isobutil, pero en un caso de desesperación, por así decirlo, si uno no recuerda el nombre, bueno, uno lo puede derivatizar de acuerdo a la UPAC, numerando la cadena, le damos el 1 al punto donde se conecta, y por lo tanto, en la posición 2, como tiene a su vez un metil, le llamamos 2-metil-propil, ese sería el nombre, entonces cualquiera de las dos, y por lo tanto, el nombre final de esto, no hay más ramificación, escribámoslo aquí abajo, sería isobutil, bueno, está en la posición 5, por supuesto, 5-isobutil-nonano, cuidado con eso, ya hay que especificar, dónde está el grupo conectado, o bien, con la otra nomenclatura, porque alguien puede decir, bueno, pero ahí hay un 2, sí, por eso lo puse entre paréntesis, con la otra nomenclatura, sería 5, paréntesis 2, metil-propil, y ahora el nombre, nonano. Con esto estaría el ejercicio concluido, hagamos un segundo problema ahora, donde tengamos mayor grado de ramificación. Tenemos entonces acá, una estructura mucho más compleja que la anterior, y nótese que está dibujada dos veces, ok, porque hay más de una numeración posible, que vamos a mostrar ahora, entonces, claramente ya este es un alcano polirramificado, mucho más complejo, y aquí vamos a invertir tiempo en, encontrar la cadena más larga, ese es el primer ejercicio, empezar a contar de distintos puntos, hasta pillar la cadena más larga posible, entonces, si por ejemplo, comenzamos nosotros a numerar, desde el extremo superior izquierdo, tenemos que una posible cadena, después de hacer varias búsquedas visuales rápidas, encontramos una cadena de 9, entonces, 4, 5, 6, 7, 8, y 9. Aquí en el punto final, obviamente da lo mismo donde yo coloque el 9, porque el carbono 8 es simétrico, entonces, esa es una de las cadenas más largas posible de 9, otra vez un no nano, no tengo ninguna preferencia con el 9, solamente que se repitió que la cadena es de 9, bueno, en el de la derecha, después de también hacer una búsqueda exhaustiva, encontramos que también hay una cadena de 9 posible, desde abajo, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, y aquí si va hacia la derecha, ahí me salté un átomo de carbono, es fácil confundirse, entonces, 2, de nuevo, 1, 2, 3, ahí sí, 4, 5, 6, 7, 8, y 9, tenemos por lo tanto, dos posibles cadenas principales, qué decisión tomar, cuando tenemos que enfrentar este tipo de situaciones, dos posibles cadenas principales, y la molécula, el nombre que va a tener, si es un nonano en ambos casos, pero los sustituyentes, las ramas, las ramificaciones, no son las mismas, por lo tanto, el nombre final es diferente, bueno, la regla que se sigue en este caso, es que, la cadena, principal, va a corresponder, a aquella, que contenga, la mayor cantidad, de sustituyentes posibles, o sea, la cadena más ramificada, es la de mayor prioridad, me explico, en el caso, en color rojo, vamos a destacar, todas las ramitas, todas las ramificaciones, que este, alcano tiene, por ejemplo, en la posición 2, en la posición 2, tenemos que hay dos, grupos metilos, voy a destacar así, en color naranjo, en la posición 4, tenemos una ramificación, más grande, tenemos acá, un, un secbutil, en la posición 5, tengo otro metil, en la posición 6, tenemos un etil, en la posición 8, tenemos que hay dos, grupos metil, entonces, si contamos, todas las ramificaciones, digamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ramificaciones posibles, entonces, este tiene, 7 R, 7 ramificaciones posibles, mismo conteo, de ramificaciones, en el que fue numerado, en color azul, lo vamos a destacar, en color azul, y por lo tanto, acá, vemos que en la posición 3, hay un metil, en la posición 4, tenemos ya, un grupo mucho más complejo, que lo vamos a, este tiene más de 4 átomos de carbono, así que es un isómero de pentil, un isómero de pentil, conectado a la posición 4, en la posición 5, un metil nuevamente, en la posición 6, un etil, y finalmente, en la posición 8, tengo dos metiles, y se acabó, porque el 9 no es una ramificación, es el término de la cadena, bueno, contemos entonces, todas las ramas, destacadas en celeste, 1, 2, todo esto es una ramificación, 3, 4, 5, 6, tenemos entonces, 6, ramificaciones en este caso, 6R, ¿quién tiene mayor prioridad? La primera numeración, por cuanto me genera, 7 ramificaciones, en cambio, si numeramos, como en azul acá, tenemos, solamente, 6 ramificaciones, así que, la numeración correcta, sería la numeración, del primer caso, en color rojo, porque genera, 7, ramificaciones posibles, en cambio, en color celeste, solamente generamos, 6, bien, ¿cómo entonces ahora, le damos el nombre, finalmente a esto? Primero, una observación, esta cadena, la podemos numerar, de izquierda a derecha, o de derecha a izquierda, y sigue siendo de 9, entonces, ahí tenemos que tomar, la decisión, de para qué lado, numerar, aquí, arbitrariamente, partimos numerando, hacia la derecha, pero numeremos al revés, en color azul, entonces, si numeramos al revés, tendríamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y 9, y hay una diferencia, alfabeticemos, los sustituyentes, entonces, vamos a colocar el nombre, a esto, por lo tanto, vamos a borrar, la imagen, de la derecha, y tendríamos, que los sustituyentes, posibles, van a tener nombre, cuidado acá, también dependiendo, el sistema de nomenclatura, que ocupemos, vamos a ocupar, la nomenclatura, la tradicional, la sencilla, la vulgar, por así decirlo, entonces, tenemos que, este grupo en particular, el que está en la posición, 4 en rojo, va a tener, el nombre de, secbutil, entonces, los grupos posibles son, tenemos metiles, en posición, acá, 2, y posición 5, entonces, tenemos como sustituyentes, posibles, tenemos metil, tenemos también, como sustituyentes, posible, en la posición, 4, en color rojo, el secbutil, entonces, recordemos acá, que sec, va en cursiva, y va adelante del nombre, con un guión, butil, y para la alfabetización, ahí se considera, la letra B, entonces, vamos a destacar, B de butil, M de metil, que otro sustituyente más, en la posición 6, en rojo, un etil, como sustituyente, por lo tanto, en su caso, la E, cuenta para la alfabetización, y finalmente, bueno, de nuevo, otra vez metiles, le hace que no los vamos a volver a escribir aquí, al final, entonces, la pregunta es, bueno, ¿cuál sistema ocupamos? No hay una restricción a ocupar uno u otro, la diferencia está, en que, la numeración, va a ser distinta, dependiendo, el nombre que le demos al sustituyente, me explico, si ahora yo, utilizo el sistema, UPAC, para el butil, no te saca, el butil, tenemos lo siguiente, que, el punto de conexión, sería el punto 1, luego tengo, la cadena más larga, 2, y 3, entonces, este grupo, según la UPAC, ya, dado que en 1, tiene a su vez, un metil, se va a llamar, 1-metil, y como la cadena principal, es de 3, 1-metil, propil, entonces, podemos decir, que esto sería, de la siguiente forma, con la nomenclatura 100%, todo en UPAC, en vez de secbutil, ese sustituyente, sería 1-metil, propil, y por lo tanto, para la alfabetización, ahí habría que considerar, también, la M, y lo demás, queda igual, etil, por supuesto, entonces, si utilizamos, la numeración, en color rojo, si utilizamos, la numeración, en color rojo, 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 el más importante, por así decirlo, que iría escrito primero, sería el secbutil, porque la B, por orden alfabético, va primero, entonces, si utilizamos, esta numeración, en color rojo, el secbutil, iría en la posición, 4, pero si usamos, la numeración, en color azul, en tal caso, el secbutil, iría en la posición, 6, por lo tanto, si nosotros, empleamos, la nomenclatura, clásica, dándole el nombre, de secbutil, a esto, la nomenclatura, llamada vulgar, la numeración, en color rojo, nos daría, el nombre, correcto, porque asigna, el número, más bajo, al primer grupo, que por orden alfabético, se debe, nombrar, pero, si queremos utilizar, el nombre, 100% YUPAC, entonces, ¿cuál iría primero, acá por orden alfabético? Metil, o metilpropil, o etil, etil, por supuesto, en este caso, iría primero, porque la E va primero, alfabéticamente, y en color rojo, el etil, iría en la posición 6, entonces, sería un 6 etil, y en color azul, el grupo etil, iría en la posición 4, por lo tanto, si nosotros queremos nombrarlo, con la nomenclatura, YUPAC, estricta, tendríamos que considerar, la numeración, en color azul, en este caso, en color azul, pero si vamos a utilizar, la clásica, consideramos la, numeración en color rojo, las dos son correctas, no es que, una tenga preferencia, por sobre la otra, entonces, por ejemplo, ya en color rojo, utilicemos la, numeración en color rojo, considerando, esta nomenclatura, vulgar, de tipo secvutil, esto se llamaría, 4 secvutil, vamos a dar el nombre completo acá, se llamaría, 4 secvutil, ahí la B de butil, es la que prima para el nombre, luego tenemos, etil, por orden alfabético, y etil, en la numeración en color rojo, está en la posición 6, entonces sería, 6 etil, y, luego tenemos que nombrar, todos los grupos metiles, tenemos metil en posición 2, en posición 5, y en posición 8, entonces, siendo redundantes, como está dos veces en la posición 2, esto sería 2,2, porque está repetido dos veces, después 5, en la posición 5, coma 5, y en la 8, también está repetido dos veces, entonces, 8, coma 8, ¿cuántos metiles en total hay? 1, 2, 3, 4, 5 metiles, entonces, hay que nombrarlo como pentametil, y el nombre final de esto, hagamos un pequeño alejamiento, para que nos quede el nombre escrito completo, pentametilnonano, yo sé que esto a veces, causa un poco de confusión, o, de dudas, ya tengo que nombrar pentas, y ya puse los 5 números, pero sí, hay que ser redundante, 5 veces, los números, siendo redundante, porque en la posición 2, hay 2 metiles, entonces, repito el 2, en la posición 8, hay 2 metiles, repito el 8, y en total, ¿cuántos metiles hay? 5 metiles, entonces, pongo pent, pentas significa 5, pentametil, y de ahí el nombre de la cadena, no nano, así que, este es un nombre posible, y es un nombre correcto, utilizando, la nomenclatura, clásica, para el grupo, secbutil, ahora, ¿cómo quedaría entonces, con la nomenclatura, 100% yupac, que comentábamos acá, a la derecha? Bueno, en este caso, iría primero, dijimos por orden alfabético, etil, y la menor numeración, para etil, sería, con la numeración, en color, azul, entonces, ahora, fijémonos en los números, en azul, en azul, tenemos que en posición 4, está el etil, y por lo tanto, el nombre sería, 4 etil, y, ¿no es cierto? Ahora, la pregunta del millón, ¿y cuál nombro ahora? Porque, tengo que ambos comienzan con M, ambos son metiles, sí, pero, en el primer caso, nombrar sólo los metiles, llegamos hasta la L, alfabéticamente, y después nada, en cambio acá, viene una P, y por lo tanto, en estas situaciones, si después viene una P, viene una letra más alejada, alfabéticamente, se considera esto, como de menor prioridad alfabética, que si sólo dice, metil, por lo tanto, tenemos que decir, todas las posiciones, donde están los metiles, pero recuerden, con la numeración, en color azul, en azul, tenemos que hay dos metiles, en la posición 2, entonces, sería 2, 2, tenemos que hay, un metil, en la posición 5, también, y de nuevo, tenemos que hay dos metiles, en la posición 8, de color azul, repetimos entonces, 8,8, ¿qué cosa? pentametil, 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 y ahora, nuestro grupo, complejo, nuestra ramificación, compleja, ¿dónde está? En la numeración, en color azul, está en la posición 6, entonces, 6, guión, paréntesis, para escribir el nombre complejo, 1-metilpropil, 1-metilpropil, cierre paréntesis, no nano. Ahí tenemos entonces, los dos nombres posibles, este era un caso, obviamente, mucho más complejo, pero, la única, consideración, es que, hay que ser metódico, en encontrar la cadena más larga, y luego, bueno, a la hora de nombrar, tomar una decisión, o dependiendo, como nos pidan el nombre, ya, si es que vamos a utilizar, esta nomenclatura clásica, para sustituyentes, rearchi conocidos, como el famoso, secbutil, o bien, si todo tiene que ser, de manera ultra rigurosa, con la nomenclatura, 100% yupac, para las ramificaciones, complejas, como en este caso, estos dos nombres, entonces, son nombres correctos, para este, hidrocarburo. son nombres correctos, como en este caso, es un peligro, claro, son nombres correctos, y, son nombres correctos, son nombres correctos, y, Gracias.